La poesía que denuncia la homofobia La poesía que denuncia la homofobia Para abordar estos temas Porque si bien el tema se puede encontrar en textos narrativos Pero en poesía propiamente no Por eso siento que es un poemario que debiera leer todo el mundo Más allá de su simple sexualidad Más allá de su género Más allá de su condición social Somos seres humanos Y creo que ese es el papel de este poemario En tratar de recordarnos Cómo los discursos sociales Los discursos que buscan discriminarnos Estigmatizarnos, torturarnos Agreden no solamente A personas homosexuales Sino también a personas heterosexuales Porque ellos son también víctimas De toda esta homofobia Que los señala simplemente por no calzar En un rol de género O en un rol de sexuélago Este libro está disponible en la librería UCR Ubicada al costado sur del edificio Zaprisa En San Pedro de Montes de Oca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!